Tu y yo, tú y yo, adictados al sexo El amor perfecto, nunca imaginé que este sería el final Pero tú fallaste, en mí no confiaste Y me engañaste con mi propio amigo En la habitación donde hacemos el amor Que Dios te perdone y sana mi corazón Ya no te quiero en mi vida, quedaste con él Me engañaste todo el tiempo, no te quiero ver Duraste todo este tiempo haciéndome un papel Y terminaste siendo infiel y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar Ya no me pongas mensajes, no me saludes en la calle No ves que tengo coraje, ya no baby Así que vete I forget you Don't be silly Te saqué de mi corazón Y que lárgate Vete Vete Que yo no soy tu juguete Es imposible querer Tú viniste con mala fe Lejos de aquí Fuera de mí Lejos de mi corazón Yo te quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar Ya no me pongas mensajes, no me saludes en la calle No ves que tengo coraje, no, no Así que vete, I forget you Don't be silly, clown Te seque de mi corazón Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Nuevo concepto, ópalo First class First class is another one O-B-A-L-O I don't wanna be with you, baby La verdad que el tiempo cura las heridas Yo no te quiero en mi vida Alguien que me quiera amar Don't forget this name O-B-A-L-O Ópalo Dino Alguien que me quiera amar China, really, don't forget this name, baby Alguien que me quiera amar Yo no te quiero en mi vida Derоль de mí